La escena electrónica actual está repleta de talento. Talento que ha sabido mantenerse vigente en la escena, así como lo ha hecho Skrillex. Y talento, a que a base de muchísimo trabajo, creatividad y desde luego mucho amor por la música electrónica, ha escalado hasta la cima de la escena, tal y como lo está haciendo el DJ y productor favorito de muchos, Fred Again. Estos dos grandes amigos nos están regalando música que parece venir del futuro gracias a su gran composición, estructura y ritmo especial. Bien sabemos que no es nada fácil lograr lo que estos dos están logrando en una escena tan competida. Es por eso que en este video vamos a hablar de todo eso que están construyendo estas dos futuras leyendas de la música electrónica. Electrolovers, no saben la felicidad que me da poder volver a platicar con ustedes de lo que más nos gusta, de nuestro único y verdadero amor sobre la tierra, la música electrónica. Y es que nuestro amado género siempre está dando de qué hablar. Y ya que vamos por ahí, comencemos a hablar de dos grandes personajes que están dominando la escena electrónica, no solamente a nivel nacional, porque con las últimas fiestas en nuestra Ciudad de México así lo demostraron, sino también a nivel mundial. Dos grandes que lo tienen todo para convertirse en los DJs favoritos hasta de nuestros nietos, Skrillex y Fred Again. Como bien sabemos, Skrillex siempre se ha diferenciado dentro de la escena electrónica por ese estilo tan loco que tiene al momento de producir, ni se diga al momento de mezclar, es más, hasta de vestir. Sony es de esos creativos que nunca se han detenido cuando se trata de crear arte y se ve reflejado con todos esos himnos que nos han hipnotizado desde el inicio de su carrera, tales como Weekends, Rock and Roll, Scary Monsters and Night Sprites, entre muchos otros hitazos que nos ha regalado. A partir del 2019, Skrillex nos ha sorprendido con un cambio radical de ritmo, pues nos tenía acostumbrados a los sonidos brutales del dubstep y de pronto nos sorprendió con ritmos más rápidos, pero al mismo tiempo más tranquilos. Algo así como pasar de habernos subido un Monster Truck conduciendo a toda velocidad por una carretera a subirnos a un Ferrari a toda velocidad conduciendo en una bonita carretera de Berlín. Ese sí es un buen argumento. Los sonidos frescos que Skrillex está incluyendo a sus producciones nos tienen a todos atentos a cada paso que da en la escena. Pues no queremos perdernos ni un solo set y desde luego ningún track. Frederick John Philip Gibson, mejor conocido como Fred again, es todo un prodigio dentro de la música electrónica, pues además de tocar tantos instrumentos como puedas imaginarte, también compone, canta, produce y claro, mezcla. La carrera de este prodigio musical ha estado llena de grandes logros como colaborar con Demi Lovato, Rita Ora, Clint Bandit y Ed Sheeran e incluso ganar el premio al productor del año en los Brit Awards del 2020. Pero no fue hasta su primer Boy in a Room que su carrera realmente despegó de una manera brutal al tener una gran exposición a nivel mundial. A pesar de haber realizado ya algunas presentaciones en festivales y shows en diferentes partes del mundo, algo que catapultó aún más la carrera de Fred fue su álbum Actual Life y su colaboración con las leyendas Sweetish House Mafia en quienes hasta el día de hoy vemos la gran influencia que ha tenido Fred en sus producciones. Es tanto el amor de Sony y Fred por la música electrónica que últimamente han decidido hacer fiestas gratuitas en donde sea que estén por el simple gusto de compartir el motivo por el que están en el mundo, la música, ¿no? Estas fiestas están llenas de una vibra inigualable y de fans de Hueso Colorado, tanto de Fred como de Skrillex. ¿Por qué? Porque estas fiestas sorpresas llegan a ser en días en que bien podrías estar en la escuela o bien en tu hora de comida del trabajo, pero vale toda la pena escaparse para poder escuchar a estas leyendas tocar solos o en dueto, tal como tuvimos la oportunidad de escucharlos el pasado 12 de mayo. Estas fiestas están sucediendo alrededor del mundo y todo parece indicar que la siguiente tendrá lugar en Estados Unidos, pues así lo dio a conocer hace unos días Skrillex en sus redes. La gran audiencia que estas dos futuras leyendas de la música electrónica está teniendo es gracias a la frescura de sus sonidos, los cambios tan enérgicos de ritmo en sus sets y claro, esa gran composición musical que hay detrás de cada traje. Fred y Skrillex están trayendo de regreso ese espíritu de la música electrónica en el que fuera del negocio lo único que importa es compartir, disfrutar y bailar al lado de las personas que más queremos. Así que evidentemente por eso Skrillex y Fred Again son un fenómeno que está cambiando la forma en la que consumimos la música electrónica y se los agradecemos con el alma. Oigan, platíquenme en los comentarios si a ustedes les late, si fueron al evento que hubo gratis en México o alguno en su país, a lo mejor hoy tuvieron la suerte por ahí o van a tener la suerte de vivir uno de estos eventos. Yo por el momento me despido Electro Lovers, por acá les voy a dejar mis redes sociales para que estemos en contacto por allá. Y en cuanto a este video, ya saben, suscríbanse, prendan la campanita y denle like si es que les gustó y si son fans de Fred Again y de Skrillex. Yo les mando muchos besitos electrónicos, nos vemos el siguiente jueves. Adiós.